La piscicuaderno comienza otra sesión, la piscicuaderno escribo una canción La piscicuaderno lo hago por diversión para lograr tu decepción Decepción para mujeres que buscan compromisos, no pido permiso No pude cambiar pese a que mucho ella me quiso, pero quise ir más allá a lo desconocido Desde niño aprendí a ser un pervertido, paso inadvertido No me mires, si ando igual que ayer vestido, a cosas simples yo le doy sentido Enormemente agradecido de momentos que enriquecen la vejez acerca a cerda ¿Por qué te ahorcas con esa cuerda? ¿Te acuerdas? La muerte espera en frente de esa vereda, o posada en las vías del tren Ando a ver tren que, porque locas ahora me dicen te creen La piscicuaderno comienza otra sesión, la piscicuaderno escribo una canción Lápiz y cuaderno lo hago por diversión para lograr tu decepción Decepción para mujeres que buscan compromisos entre mestizos, matices que huelen a loco Perro, sé que de vida me queda poco, muy poco Por eso aprovecho como un verdadero loco Es más, 20 cancerígenos al día, viñen de color negro al tope esta melodía Siempre inventando una excusa para abusar Siempre inventando una excusa para tomar y fumar y fumar y fumar Lo tengo asumido, me da alergia a trabajar Aún no sé, loco de lo que es vergüenza Me acercaré a ti si veo una cuea inmensa Déj育uar… Déj育uar… Espiritualmente sigo siendo un holgazán Ni por Dios ni la Virgen menos podría ser Satán Por Sadam ya no piden feligreses del Islam Maldivan como el Coco Legrana al igual que Juan Pablo Necesita atención psicológica Con uno que otro trago ya no comprendo la lógica Y es lógico porque merezco vacaciones Opciones hay muchas dentro de mis adicciones ¿Cuál tomo? Es la pregunta más abundante Me quedo con el hip hop aquí jodiendo tu parlante Aparte doy clases con el 12 y el Delta Si no me correteo siempre la puerta está abierta Restringido hasta por el internet En la calle el cuento es con el Paco y el Carnet Y de mal en peor la cosa es de color hormiga Estamos en Sudamerican Si aspiran taniga no recurras al inglés Sin este idioma ni bien hablas A veces ebrios o me olvidan párrafos en tablas No hay pausas solo aplausos para el que destaque Solo con el perfil del estilo del machaque Un perfecto lunes amanecer con Viviana Núñez Pa' guiarle el culo a la familia Núñez No lo digo por ti, lo digo por otros vecinos Llama a la policía, denuncia a estos torcinos Mejor suelta el micro, microbio cultivo Buenas borracheras a cargo del señor Ripo Vomitando, botando mierda como un puto grifo Salven a los bomberos del fuego que está en el grafo Escribo, gritos, derribando mitos La felicidad ahora es un par de pitos Y volar, para olvidar, no descartar Cosas que no quiero acatar Perdonar, por ejemplo Mi alcoba es mi templo Cada noche me tomo ya y así mato el tiempo Y también, perjudico a quien quiere dormir Como la fue a récord no paro de transmitir De hecho, me sobran pelos en el pecho Gracias a mi viejo vivo bajo el mismo techo Cuanta paciencia, cuanto rigor Con los años hasta ella hace Mejor hip hop que vos Sí, mejor que vos Música de calle, de plaza y de beatbox Doctrina, suciedad de la letrina Canabisión, no entocata de vitrina De hecho, aún vivo bajo el mismo techo Por ahora por lo menos estoy satisfecho De hecho, esto es sexo por despecho Miro como chino porque siempre sospecho De hecho, aún vivo bajo el mismo techo Por ahora por lo menos estoy satisfecho De hecho, esto es sexo por despecho Miro como chino porque siempre sospecho Miro como chino… Te invito a disculparme, tan solo por ser culpable En los títulos veremos, te mando en el piso Matemáticas sean desproblemáticas Busco sus fuerzas juntivos, si no hay cursos cargados Te invito a disculparme, tan solo por ser culpable Te mando en el piso Matemáticas sean desproblemáticas Sí, ok Apresurado, vivo, apresurado moriré Nunca será lo mismo desde que yo te miré La vida cambia, para bien o para mal Errado, el resto de mis días vivirías tan cerrado Como huésped de un maldito hospital O bien, ladrando en la cinta digital Mi debilidad quizás sea mi mentalidad O quizás, privarme de mostrar la humanidad A quien le sobra humildad, no creo que a tu identidad Es más, se te olvida cuando sientes la piedad No creo que tú goces con tanta libertad Si empezaste a salir de casa, pues tu verdad Tu ambición es buena, lástima que de tu rap No diga lo mismo, a mí no me inspiró ni el sismo Y si, sigo, haciendo lo mismo Con faltas graves, claves, con exceso de estoicismo Rap, y me acompañan los inseparables Optando hasta por resultados miserables Tú sabes, la unión hace la fuerza Y la fuerza decae, por la falta de conversa Suelo olvidar las cosas demasiado rápido Si estuvieras obvio o no, tendría el rostro pálido Cabrón, convertiré tus joyas en carbón Y no, me arrepiento, tengo más que una razón Salir de las cenizas para volver a quemarme No sé si el destino vuelva a molestarme Las cosas son como deben de ser Medianoche en la ciudad, hoy vuelvo a desaparecer Vota a mamá del tren si las cosas no funcionan Color de hormiga, mis amigas se cuestionan 2009 y nadie cree en el amor Lo siento primor, pero el condón quedó en el velador Perdedor de repente, no importa si rindo El ánimo es escaso como el del día domingo Hasta mis amigos quisieron verme caer Y si lo lograron fue borracho al amanecer Salir de las cenizas porque he vuelto a quemarme Ya no quiero ir, o yo opto por quedarme Guardarme, aunque la costumbre siempre agarme Ni cagando pienso en rehabilitarme o chantarme Pensar que todo cae, por su peso El suspenso está a cargo de estos besos En sus versos, mujer si sabes que pretendo más que un beso El sueño sería quemar con lupa el congreso Salir de las cenizas para volver a quemarme No sé si el destino vuelva a molestarme Las cosas son como deben de ser Medianoche en la ciudad, hoy vuelvo a desaparecer Salir de las cenizas para volver a quemarme No sé si el destino vuelva a molestarme Las cosas son como deben de ser Medianoche en la ciudad, hoy vuelvo a desaparecer Vota a papá del tren, vota al transporte público Si pides dignidad sería lo único Verdades, flagelos, espejos y libertades Hoy brillan por su ausencia, se grita por las ciudades Un grito de agonía por temas que están en boga Mientras ese candidato por el mismo diablo aboga ¿Quién se ahoga? ¿Quién piensa en colgar y morir en la soga? ¿Quién ignora el mensaje solo por el fonodroga? ¿Quién se ahoga a drogo? Ahora sí que no madrugo El tiempo es un buen verdugo, yo no arrugo Y tú arrugas, ven y toca de mi yugo Hip Hop es una de mis drogas más baratas Otra es la pornografía y el mata a ratas Y ya los años pasan pero las caras no cambian No cambian su forma de ser Y salud por aquellos que están y los que no Si existe Dios en una de esas no me perdonó Salir de las cenizas no es un lujo para darse Ni menos un tema para sentarse y relajarse Salir de las cenizas para volver a quemarme No sé si el destino vuelva a molestarme Las cosas son como deben de ser Medianoche en la ciudad hoy vuelvo a desaparecer Salir de las cenizas para volver a quemarme No sé si el destino vuelva a molestarme Las cosas son como deben de ser Medianoche en la ciudad hoy vuelvo a desaparecer Salir de las cenizas para volver a quemarme Por anticipado avisa menos que la caque Pelado bro, ahí en la máquina Pegando bombos y cajas Bienvenido a esta persecución algo dramática En una sobredosis con mi métrica y temática Más práctica no lo vi capaz Mi parabólica antena con ideas y no una vida autópica Si me siento observado tras esas ventanas Un desahogo vago entre páginas y planas No es cuestión de sentirse paranoico O afrontarse al hecho para quedar como heroico Que irónico Somos el rap hecho sarcasmo Y con un par de rimas te mojo hasta el orgasmo Plasmo el beat con la voz Fumando hasta provocarme una severa voz Un último adiós es el destino que está escrito Volviendo cada fin de semana por un litro Y más litros Otro quiltro entre quiltros Haciendo el mismo juego detrás de estos filtros Con esta tropa de enfermos me dedico a hacer la música Fuera alejado más que esta orquesta que es única En la vía pública Come mi zona pública Rapper ignora mi rap porque quiere verse cítica Y la historia se repite porque no quedan cuentos Santa Claus nos vende Navidad para los muertos Falso Jackson hasta se cambió de raza Lanzando a sus hijos fuera de aquella terraza Avances de la gasa, problemas con la masa Elmer el gruñón por fin dejó la casa Manuela no se casa, borrachos de la plaza Capítulos disponibles para verlo en casa Demanda, la oferta es como para estafarte Buscan el dinero que quieren arrebatarte Niños quieren hablarme, niñas buscan amarme Más de alguna terminó solo por odiarme No vengas a fastidiarme, no quiero resfriarme No es pensar que vuelvo hoy a emborracharme Esta droga legalizada por un alto impuesto Hace basarme a veces solo en supuestos Yo, más un miserable presupuesto Tratará de llegar y quedar con tu puesto En serio, aunque esto parezca una broma Daniel y Christopher pretenden dejarte en coma Ya, ya, helado pro Le pegó los pombos y la caja Yo estoy tratando de pegarte las patas en la raja Pero a puras rimas sí, loco Saludo a Lu Miranda, Rancagua Cannabisión, cruz, como las weas récord Así es, sonando sucio Poniendo el underground, loco ahí Ya llevo tiempo escuchando eso de que son reales Pero no son fieles ni a sus lealtades Hay cosas en donde debe preguntarse ¿Por qué mierda es necesario hoy estresarse? Precisamente, tu descuido es evidente Con las manos acumuelas y hasta mientes Miento, a veces sí, los hijos crecen En tus senos semen de noche en un martes 13 Rap, y eso es lo que llevo en la sangre Si vendo esta música me cagaré de hambre Hombre, sácate la venda de los ojos Contempla tu vida, solo han sido rastrojos Gainsbook, saca el pudor, mato al tabú Deprimo a juguetes como Stacy Malibu Yo soy el vicio, tú la virtud Mi cuna siempre estuvo más cercana al ataúd Me aburroque, me aburroque, con tu música Me aburroque, me aburroque Me aburroque, con tu música Si es cierto, aparecí para tu estorbo Pensar que hueones hoy se matan por un sorbo La vida es loca, ya sabes, suelo chocar con todas las mentalidades Lamento que te gusten con ruedas, la ignorancia ya está en libros aunque no puedas leer Porque no sabes escribir, es necesario más pelafustanes repartir, compartir contigo ni una puta cerveza La marihuana inhibe este dolor de cabeza, hola piensa, que harías tu en mi lugar Si toda una vida te has comportado vulgar, sexo, alcohol, droga, adicción y cigarros Al 2015 solo habrán niños y zarros, bizarros, más que el hombre que hace estas letras Un gusto haber dormido entre tus dedas Me aburro, 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 me aburro. Con tu música me aburro, 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 con tu música Me aburro, con tu música me aburro, me aburro, en la sucia sesión. No creo que registre más que tus fave. Poseemos Pokémonas, me las paso por el perenque Porque estoy más curado que la chucha, me acuerdo No estoy muy curado No estoy muy curado, no estoy muy curado Juegos de manos son, juegos de villanos son, tengo algo que decir Juegos de manos son, juegos de villanos son, Juegos de villanos son Fotos sucios, enredado en el humo no veo a ninguno En fin es seguro caminar por aquí incluso si está oscuro La idea siempre ha sido saludar al conocido aunque sea un desaparecido Fugitivo, mal nacidos, cómanse mi mierda por donde les quepa Si van copiando todos quieren ser buba, zeta, eva Apaga la tele, versión explícita, te increpa, duele, deja lo que suene Básica escuela te supera, foto sucio y pregunta y genera La mejor pieza del puzzle, under bajo la solera Bajo suelo de velo, espero como puedo, hago el cambio con la ubicación, el plan entero Con esta actriz rapía cambia y tu estilo, de rapero a bazookero pendiendo de un hilo Soy el doctor, prendo, fumo y luego te examino Bienvenido, no te salvarán ni tus amigos, bro Juegos de mano son, juegos de villano son Juegos de mano son, juegos de villano son Cuidado, con la alta tensión En la pieza de estar pa' fumar, sueño con subir y no bajar Escribir pa' maltratar, vamos pon atención Que de forma particular a tu cara desfigurar Con letras para escuchar, siente la alta tensión Sin alas para volar, su pupilo va a estudiar Es mucho más, lo esperas severos en la sucia sesión Lo mío es controlar, manejar, sin dudar El lápiz con tinta pa'l vegetal, fue encontrar Única manera, no tan ejemplar, pa' tu núcleo familiar No intentes copiar porque se nota, viene pa' acá rebota Mejor prendo la mota, educación sin nota El verso te azota, cinco litros la pelota Una tras otra, puede ser anécdota Hoy la porra es nuestra Juegos de manos son, juegos de villanos son Juegos de manos son, juegos de villanos son Juegos de manos son, juegos de villanos son Juegos de manos son, alta tensión Juegos de manos son, juegos de villanos son Juegos de manos son, juegos de villanos son Juegos de manos son, juegos de villanos son Cuidado Juegos, sola, alta tensión Solo son juegos, lamento mi sentido del humor En el baño y escribo seis novelas de amor Espero que traigan droga para este fumón Con mi lápiz espero ganar mi primer millón Homero sin ofensas, mantén silencio Si te embriagas hasta con leche de magnesio Necio, ya no necesito anestesia Escucho y veo la música en mis inestesias Simple, mejor termina cuarto medio Para la estupidez ya no existe remedio La alta tensión eriza tus vellos Hablan de planes en medio de mis atropellos Juegos de manos son, juegos de villanos son En la canción Rancagua, reyes de la perfección Y lo demás es por mi salud mental Hacerlo bien y ya es más que elemental Mi querido Watson Está en mi cara sobre un pedestal Quisieron probar, solió ser un tanto amargo Si solo sale el sol un dedo no va a taparlo Escucho y parlo, pongo allá a chuparlo Uso pistolas, tengo otra arma pa' matarlo Quisieron probar, solió ser un tanto amargo Si solo sale el sol un dedo no va a taparlo Escucho y parlo, pongo allá a chuparlo Uso pistolas, tengo otra arma pa' matarlo Rap, la mejor arma que tengo al alcance No uso pistolas, suelta el virus, es mi trance Ya no habrá chance, aunque se canse Estar aquí no tan solo es un percance Lágrimas recorren por el pueblo Es un cólera que enferma a esta gente Vulnerable e inestable Movimiento de ejercicios en la mente No te pongas bravo por más elincuente Te parece que da buena hermano, entonces se graba La TV se apaga, abuso del programa Manifestando, compartiendo las fumadas Desviando miradas, represen esta rama Lama, clama, gama, gime mi rima en llamas Después como te llamas, mejor llama mañana En serio no hay drama, ni fama Se quema más macoña, no se dan puñalada Con doping como Janice Joplin, tú eres Traplin Queda en silencio, lúcete con tu bling bling Esperaba cosas positivas, constructivas Dispuesto a cargar con más iniciativas Con mi grupo pensamos siempre en algunas retas Confieso que siempre pienso en ese par de retas Son mis letras, dolor y alegría en un pincel Más energía que una pila duracel Ando ciego, pero igual la veo Yo aprendí de clases, disfruté más el recreo Aquí me queo, no llevo torpeo Escribo, trabajo, firme el labio entre los dedos Miro lo tuyo y no me la creo Con método, lecciones son, lírica al boxeo El elegido fue Piñera, se fue pa' la Matrix Leo A ritmo y poesía estoy pegado con él Quisiera probar, solió ser un tanto amargo Si solo sale el sol un dedo no va a taparlo Escucho y parlo, vos vayas chuparlo No uso pistolas, tengo otra arma pa' matarlos Quisiera probar, solió ser un tanto amargo Si solo sale el sol un dedo no va a taparlo Escucho y parlo, vos vayas chuparlo No uso pistolas, tengo otra arma pa' matarlos No uso pistolas, sigan cantando hip hop para que todo fluya a mi favor Recongo palates, es lamentable siempre Ya viene, vamos, pruebas tan sabadas No estoy en la corte, no se oteve, no se oteve, no se oteve Degrado mi persona, pero no mi alter ego Cada vez más ciego, pero sigo el juego y luego llego Porque nunca entrego más de lo que debo Y en el micro dejo todo y todos saben que pal piano tengo dedos Voy sin freno, así que fuera del camino Nadie para el rap en el track Soy un crack, un asesino, es NK y Servino E intervino en el silencio y venció Lo hace para liberar tensión y solo Me siento solo con el solo hecho de autocuestionarme Lo siento, ni yo logro entenderme Y al verme que me hizo falta de, o me sobra de Me di cuenta que no se vive de un alarde En el mar de sílabas que navego yo No me sosiego por, vencido no me doy Bueno aquí estoy en el juego de Freud Caí, esto es para mi un autopsicoanálisis Y no hay crisis, solo énfasis en el oasis Que yace en lo más profundo de mi mente Soy mi mejor cliente, me he comprado varios cuentos Y voy por más, más y fíjalo en el pavimento Seguro bueno lento, pero estoy dentro del PC Mira hoy con set, mañana ni te cuento Me gusta este suculento, amargo chocolate SNVM a la T, prepara tu debate ¿Dónde queda esa mitad tuya que se fue? Hasta la vista UDM para el juez Aunque siempre he dudado de mi fe Entre mis jefes algunos matan por un café La diversidad de mentes, entes, el rojo del ojo pero sin lentes El rap no es cosa de patentes, por ende siempre estarán pendientes En estos tiempos, donarán hasta sus dientes Ya estoy mal a ver una sugerencia Unos granitos porfa pero con urgencia Jamás termina como la delincuencia Al juzgar por la apariencia, frutos y algo de experiencia Ser vida en la mesa, ahora cuesta Cuando pierdes algo sabes que ahora cuesta Mi pregunta es la respuesta Con ironía, me tomo el juego porque así se presta SNC, Cannabisión, lo nuestro es Zuma Algunos son sustracción Para atracción de unos, otros distracción Una bomba en el track, encárgate de la extracción De información, nadie es como aparenta La vida no es como se muestran los cuarenta Niños y niñas se influencian por la tele La realidad que escribo se queda en los papeles SNC, Cannabisión, Métodos, la sucia sesión Quedan pocos días, yo no miro para atrás Es mi fuga mental, un reo escapa de Alcatraz Estoy en donde tú no estás, cada vez me molesto más Ya no vivo ni en paz Una carta hacia la oscuridad profunda Al menos en el odio, no en Dios mi rap se funda Seis regiones más allá se encuentran y se cuentan Historias alusivas de bohemios que frecuentan Bienvenido a mi ciudad Personas que con tiempo carecen de humildad Y eso es malo, la represión se traduce a un palo Mi bolsillo sufre solo porque coca jalo Ya no es raro, toparse con patéticos Bajo presión, un ejercicio arismético Mi métrica exacta, en el reglón de aquel cuaderno Ya sé que entre tornillos no habrán pernos Porque palos faltan muchos para el puente De arranca guarica una idea en mente Evidentemente, nadie está mal Nadie puso reglas ni límites, es normal El estudiante, el maestro, el sabio, el ignorante El amante, el barrio, la radio, los simpatizantes El frío, el miedo, la calma, tu calor, los caminos, el destino Los amigos, un dios Maltrato yo el cuaderno Por un maltrato interno Por conseguir vivir y no morir en el intento Samyosig natural no te cobija en este infierno Ahora sanguijuela te cuela, lo estás sintiendo Oyendo lo que nos está vendiendo Oyendo y dando Son muchos pasos Trabajos versus Atajos versus Hoy creas pánico en la habitación Maltratas sin sentido Hoy lo tuyo, desesperación La competencia, déjala pa'l que compite La resistencia, déjala pa'l que persiste Entre golpes, golpes, nada más golpes No da lo mismo el hecho, es que importe La canción con la misión de oírme Llevo puesto el pantalón bien firme Retroceder jamás Lo mío es nunca rendirse Necesario pa' salvarse Más bien parecido a un día Traer un corazón inmenso Incluso cabe Dios Y no cabe duda La sesión se ensució Sin solicitar ayuda Menos audición Ubicación, tu oreja La carra platente fue una buena decisión El maestro El sabio El ignorante El amante El barrio La radio Los simpatizantes El frío El miedo La calma Los caminos Los amigos Un Dios El estudiante El maestro El sabio El ignorante El amante El barrio La radio Los simpatizantes El frío El miedo La calma Los caminos El destino Los amigos Un Dios Entre los sueños De un escritor nocturno Está cambiar el mundo Para que todo fluya a mi favor Vivir de noche Un conflicto con el sol Dejé de respirar En esa bolsa de aerosol Por eso Damas y caballeros Les ofrezco Un par de rimas Te ofrece algo De refrescos Puestos Dispuestos Los mismos que hace un héroe Ya sé que tu intención Solo era ser florero De mesa La hierba escasea Justo hoy Otro motivo Para frustrarte Estoy Roqueando el micrófono No la latina Tratando de ver Más allá de la retina Me distraje No debo admitir Porque es mi error Mejor Despégate Del televisor Noches de terror Entre ron y tabaco Vacilo Dentro de mi mundo Opaco Tinta acto mi palmo Vivo al filo No hay sigilo Apunto y escribo Empapate de tinta Que hoy sigues vivo No importa si somos incomprendidos Ya está clara la misión Atada a la música Desde que amanece Hasta que se pone el sol Con un par de rimas Al ritmo del hardcore Somos vida Artificio de un compás Latina método Un bombo y un clap No olvidar repitar jamás En manos de un escritor Nunca un lápiz faltará No hay perdón Cuando te envuelve la inspiración Cierra los ojos Y vuela junto a mi voz Enrolla para desenrollarte mejor Un brebaje para acompañar la sed Y escuchar tu respiración Más allá de lo superficial Podrás ver Componer acordes En una noche desencadenada Será el fuego Que encenderá la llama Personas que de caricatura Nunca sabrán a que llamamos escritura Seremos MCs hasta la muerte Eso no cabe duda Eso no cabe duda ¡Suscríbete! 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 A 2010, después parece como la hueá récord Aquí ponemos el sello, ese sello sucio que tenemos nosotros Afinen sus orejas para esta sesión sucia Negra, pelirroja, castaña hasta Rusia Hoy sale lo peor de mi ser Ya sé que esa niñita está en edad de merecer Señor, mi fe se esfuma, café y espuma Glorioso aquel día cuando me pite un cuma Enciende un cigarro y luego fuma Verás que el humo hace que mi vida se consuma Lejos de buscar rehabilitación Pongo el quebre para darle sentido a la canción Pizarra creación, remudeando a la nación Si es verdad, ese tren se equivocó de estación Sin destino, pasajero solo suba Vivo en exilio, en una ciudad de Cuba Te tinca, con el tiempo compro una finca Sueño con prosperar, mientras tú tan solo brincas Como los pensamientos de ese cura Sucio, como el negocio de la calle oscura Sucio, como si esto ha sido un desastre Este medio se encarga de poner el contraste Tu clica, la plica, la crítica Tu mímica, la clínica va a criticar Magnética, lingüística, hipnótica No bíblica, sarcástica, política Los fabrican y hacen pública su música Hoy mastica, benídica, polémica Se justifica la teórica con práctica Acá salvajemente, te vas a domesticar Soso, no me gusta comparar Con sudor de mi frente hoy te mando a comprar Si una mente está en el barrio, eso nunca va a cambiar Hermanito, pa' qué tanto si no somos populares En la calle soy titular, con rima en el paladar Por acá no se anda con dos caras, en serio Te puede ir mal, oiga bonita Tengo mucho amor para dar Río en mis hojitas, escrita mi verdad Mi verdad sigue esperando, se está desesperando No hace nada más que sus dedos masticarlos Hoy voy a callarlos, piensa en dañarlos Habrá manera alguna para exterminarlos Creen que con mentiras pueden manejarnos Sonidos, oídos por oídos Dios no nos dio odio, pero vio lo que vivimos Al demonio, no voy picao, asesino No quiero enemigos, amigos Ustedes son testigos Ustedes son testigos Dilen no El doce métodos La visión La asociación Dilen no Publica, la plica, la crítica Conímica, la clínica, va crítica Magnética, lingüística, hipnótica No bíblica, sarcástica, política Los fabrican y hacen pública su música Hoy mastican, verídica, polémica Se justifica la teórica con práctica Acá salvajemente, te vas a domesticar Te vas a domesticar, loco Chileno de acento Cana visión, cru El doce métodos En la sucia sesión Rubo al monte de Venus Cabrón Como la juega de récord Blancagua Sector de oriente, loco Va a ser preciso Así es Y a diario tengo conflictos con problemas numéricos Allá en la calle me encontré con mil américos En estos días saco lo peor de mí Escuché a tu grupo ese día y me deprimí Tengo depresión, necesito una canción La hierba es un pilar para lograr esta invención Tú aspira una inyección, mal puesta en el culo No estoy inscrito, pero votaría nulo Lo aseguro, si no me alcanza pa' política No puedo evitar soltar insultos en la crítica Soñar es gratis, dar pena también lo es Mejor hacer cumbia como un pibe cordobés Esta vez vine solo a ver el paisaje A pesar del mal uso que le doy a mi lenguaje Se que soy de eso que no esperabas Yo lo encontré mientras que tú no lo buscabas Y ahora te toca Tu materia gris es poca Tan predecible como el fin de aquella roca Porfa No te hagáis la loca Allí está el micro Y ahora te toca Tu materia gris es poca Tan predecible como el fin de aquella roca Porfa No te hagáis la loca Allí está el micro Advierto Con ojos abiertos Fumo como ni uno de estos bocas abiertos Hagan lo que tengan que hacer Aquí es de merecer No se apure, espérese A veces puede que tropiece Hay es bueno que cayese la suerte Y multipliquemos las drogas y agentes Para de abusar me dicen obediente Y yo como soy obediente Abro el paraguas y el sol caliente Haciendo rap Ruido pieza Mover cabeza Apenas empiezas Mantengo firme mi creencia Mis brothers son mi audiencia Un beneficio a tu conciencia O a tu inconsciencia A tu bota de choro y falta Apariencia que siempre queda en nada Anda con puras weas El animal y de rap nada Le doy el uso al aparato Un plato Una buena rapía Pa' que después me digan Que no soy un chato Y ahora te toca Tu materia gris es poca Tan predecible como el fin de aquella roca Porfa No te hagáis la loca Allí está el micro Y ahora te toca Tu materia gris es poca Tan predecible como el fin de aquella roca Porfa No te hagáis la loca Allí está el micro 20 días el año Voy rumbo al monte de Venus Las sesiones sucias te atormentan Los truenos Dos en la ubicación Atentando tus sueños El filo Que sospartió tan solo un cabello Asumo mi posición Sé muy bien lo que hago La magia se perdió Apareció un enmascarado Pidiendo identidad Vestido uniformado Seguro que ellos son De los más odiados Esto de escribir No es pa' pasar el rato Dejaron la carnicería A cargo del gato Estilo libre En la plaza medio chato Estoy aquí Pero no pa' los ingratos Y ahora te toca Tu materia gris es poca Tan predecible como el fin de aquella roca Porfa No te hagáis la loca Allí está el micro Y ahora te toca Tu materia gris es poca Tan predecible como el fin de aquella roca Porfa No te hagáis la loca Allí está el micro Allí está el micro A pie Con bien me pedí Alucinando Celebrando que Después que fumé Que Ya soy parte De los que dan su parte Todo parte Del modo que escucha Atafrante O a gánster Ándate con la chanquen A la tela de araña De parque Pa' que si hago que dañarte Sea un flujo Y lo que más quieres tú Es que mi flow un lujo Sea un gran Mercedes Ven Ven aquí mi letra Estrujo Y apenas veo de ti Un flojo desempeño Pendejo sueña con un premio Bueno me quedo con mi diseño Empeño el estilo más real Que lo tuyo capullo Es cáscara Se va a quebrar Mucho tiempo es cierto Esperar el turno pasa lento Pero cuando lo tengo Expongo Y hasta compongo Manejo yo y tú a bordo Acompaña a este célebre Ya se le ve Cerebro paralelo La se corta Fome como usted Que llega sin que lo invitemos Invente un juego Luego de hacer rap Nos vemos Dice que el dinero no es la felicidad Pero en cien gran parte Te lo puedo asegurar Es el origen Y también el final del problema Es la inspiración Para escribir este tema Una razón más Para seguir trabajando Sobreviviendo El hecho ya no es lamentarlo Quiero ignorarlo Pero voluntad no hay La necesidad se hace presente ¿Dónde la buscáis? Ay, así como lo piensa el presidente Y también así lo piensa Hasta el indigente El hecho de que todos Estemos conscientes Hace interesante La disfruta entre pacientes Clientes Avaros clasistas Entre otros doctores No detectan el mal en nosotros Coopera Si tengo hambre Solo los bolsillos Algunos apuestan Hasta quedar en casacillos Muy mala decisión Arriesgándose tanto Una grande suma Es una sonrisa Y un llanto Dinero Que te vas con agua Entre los dedos Maldición Que nos sigue Estemos donde estemos Ahí Poco puedo hacer sin ti Incluso debo gastar Para sentirme feliz Así Como he comprado Variadas cosas Consumidor de tragos Sigarrillos Y hasta drogas Porque la felicidad se compra Porque el amor se compra Porque la educación se compra Porque la chequera es lo que importa Porque la felicidad se compra Porque el amor se compra Porque la educación se compra Porque el bolsillo es el que importa No escribo por escribir Borrachos de profesión Pongo el quiebre para darle sentido a la canción Soy tu oposición Renta todo lo que hagas Porque si no lo haces mal Siempre la cagas ¿Con qué pagas? Si solo flojeas Oculto y triste En el baño Solo te pajeas Déjame la tarea En contra de la marea Haré oídos gordos Por la mierda que rapea Perdón tartamudea Tengo una idea Y sé que tu locura Es una estupidez caprea Te Esfúmate en el aire Hazlo por favor Por la concha de tu baile No he llegado aún Demasiado lejos Llévate a los pendejos Quiero darte y no consejos Es superación Mi grupo Eso trata Esta mierda es como el sexo excita Y deshidrata Rata Me movilizo siempre a pata Da pena a veces verlos en toda tocata En esos shows Que vuelan hasta las botellas Que terminan en golpes Que terminan en golpes de pseudoestrellas Fua Tu pena es mi felicidad Un sueño con tus compañeras de universidad De verdad Y con la angustia de un cigarro Podré callar con rimas al fucking hocico etarro Somos el micrófono Agárralo a dos manos Rapiamos No te mimamos Llama a tu hermano Pa' que te defiendan Mejor pa' que aprendan Somos lengua suelta La calle enseña Somos el micrófono Agárralo a dos manos Rapiamos No te mimamos Llama a tu hermano Pa' que te defiendan Mejor pa' que aprendan Somos lengua suelta La calle muestra No hables mierda Perdí la paciencia Tú la esencia Lo vato No necesito recurrir a los garabatos Y menos a los rebatos Harto de jueguitos Me picó el bichito Y empecé a rimar con hito Con hipo Con el hipo Tálamo Mis neuronas son del puerto Un álamo Alábame como lo hicieron con Jesucristo Destripador Método Cholo Las pistas Los anticristos Aún así me insisto Como me favorecen los instintos Por eso me exijo Lo que elijo Baje del edificio Pare bien las bailas caballero No vaya a ser que me lo utilicen De llavero Por pionero Por patero Aquí tenía tu batero No aguatero Hueón Con el hipo No vaya a causar sensación Si esa es tu misión Tenía otra opción Chabela Preocupese de un cuerpo regio De buenos meneos De cadera Mi crew te quema por dentro Comienza justamente el centro Hardcore distinto espectro Estoy despierto Brea Pasan más elea Que lo que crean No tenéis ni idea No escuchan y semean Esa es nuestra idea Cachorro Como Lazaro Necesitará socorro Horror En la pieza Carente de prensa Cachurero de persa No de persia Paisano Feliz como una lombia En el barro Malo está el malestar Hasta que tú quieras estar tarado Los mejores pensamientos Son cuando estáo sentado Tú asustado De un novidente De lo evidente Que tu materia prima Es inerte Somos el micrófono Agárralo a dos manos Rappiamos No te mimamos Llama a tu hermano Pa' que te defiendan Mejor pa' que aprendan Somos lengua suelta La calle enseña Somos el micrófono Agárralo a dos manos Rappiamos No te mimamos Llama a tu hermano Pa' que te defiendan Mejor pa' que aprendan Somos lengua suelta La calle muestra Daniel D. Si aquí me ve Como juego con tu estrés Vos soy la anti-tech Anti-i me inimita ¿Por qué? No sabe Cómo saco el ritmo Que entoné Mi grupo te escupió Por lucro B Que quedo igual que un bebé Cuando me enfermé En el cuento De esto de rat puerco No ando con el puto invento Como vos que falta poco Pa' que seas mierda seca Mi puto amigo Tengo el lápiz Te rompió el t-checka Llegué a mi letra Ante T Que no haya otra locura La pieza oscura El trauma Mentalidad inmadura Te enseña como el profesor La asignatura Claro que con estos porros La clase toma su altura Sin fin Claro Sin caras conocidas Sin maletín Sin auto Que porten putas con sida Eso me inspira No te escapas Los pensamientos homicidas Salen de la mente Más rata Por plata Algunos se apretan el cuello Y delatan Así sin sellos Te atropello Mueve tu cuello Lacra Taza la cloaca Sin la placa Que destaca Sin escuchar tu mierda Una caca Somos el micrófono Agárralo a dos manos Rappiamos No te mimamos Llama a tu hermano Pa' que te defiendan Mejor pa' que aprendan Somos lengua suelta La calle enseña Somos el micrófono Agárralo a dos manos Rappiamos No te mimamos Llama a tu hermano Pa' que te defiendan Mejor pa' que aprendan Somos lengua suelta La calle muestra Desde luego Hay peligro en el suelo Con sonidos monestos No es mi cuerpo No es mi cuerpo Por el momento Esperen por su vuelto Seguro me falta algo Seguro rápido como un calco Seguro me caigo Salgo y me pongo los sancos Vivirá en frente al peligro Psycho Chico no es gracio Son años de peso en el panteón Feo movimiento del teo Creo que aún no he llegado a tu recreo Luego te veo mientras leo Una música sencilla te la deo Me mareo de tanto mover el cráneo Más que un deseo Un caseo agrio Hay tiempo para todo En la noche un tono Una cárcola como un todo Si mi modo de tomar las cosas A la ligera Fuera viajera Perdería mi cerebro en la Alameda A la brevedad A la pastilla cualquiera Generada cena de Bobby Pa' que la Bobby Vela Sería mejor Dejar hasta un día en pena Que seguir insistiendo Ser colega Chabela Conta tu empieza Tu ven a ver la luz Escándalo en el sur Uno y otro Ya es multitud Perigro cruce Cerrado A mi lado Los dos apreviados Sin dudarse da la mano Le doy un bono paco ¿Y cómo queda? Aballando tu sesera ¿No veis que la ley está espesa? Hay persecución Te es fuera de acción Reacción cero Ante la canción Y el estado siempre bajo presión Soy tú Llegaste a ver la luz Amplia longitud Traemos rimas Rimas con actitud Eso es lo que usted quiere Muevase o quédese quieto No se hace el que respeto Es unión un millón Y un millón de problemas Bajo tus zapatos Bajo las soleras ¿Qué buscas? ¿Qué encuentras? Vívelo Y saca tus propias cuentas Bienvenido a esta persecución Algo dramática En una sobredosis Con mi métrica y temática Más práctica No era ubicaba Ni parabólica Antena con ideas Sino una vida utópica Si me siento observado Tras esas ventanas Un desahogo vago Entre páginas y planas No es cuestión De sentirse paranoico O a flotarse al hecho Para quedar como heroico Irónico Somos el rap hecho sarcasmo Y con un par de rimas Te mojo hasta el orgasmo Plasmo El beat Con la voz Fumando Hasta provocarme Una severa tos Un último adiós Es el destino Que está escrito Volviendo cada fin de semana Por un litro Y más litros Otro quiltro Entre quiltros Haciendo el mismo juego Detrás de estos filtros Desde luego Hay peligro en el suelo Por supuesto Con sonidos molestos No es un juego Primar como lo estamos haciendo Por el gobierno Esperen por su vuelto Desde luego Hay peligro en el suelo Por supuesto Con sonidos molestos Primar como lo estamos haciendo Por el gobierno Esperen por su vuelto Hoy puedo comprender Espero Haber cumplido un buen papel Espero captar tu atención Con este nivel Espero No seguir amando a la fuerza Libertad recompensa Su cara se descompensa Y sigue como comienza El cabruchico no piensa Y no pensará Hasta que lleguen Por su defensa Mierda La calle está peligrosa Y se confiesa Tengo testigos Escribiendo en esta pieza Una reflexión más Y de seguro Que terminarán Hablando hasta por el bulo Vivo en dos mundos Dos realidades Dos asuntos Y dos oportunidades Hoy puedo comprender Como esto vuelvo a aprender La cultura evoluciona Y legatos Para poder Entenderme Si ni siquiera pueden verme Yo creo que os fluyo Mientras dudas Solo duermes Este es mi defensa Por la razón Y por la fuerza Que lo que se piensa Que a veces las calles son espesas Yo no digo lo contrario Si yo fluyo por tu barrio Será por una simple razón Yo en mi no entro religión Por sobre todo hay discriminación No obstante Lo que digo yo Esta frenesí de temas Que se almacenan en tus cien Yo escribo la moralidad Sin pensarlo Tiene aún Es buen chileno Que se destaca Lo que hace Lo que deshace Estos compases Ya no son de falsedad Tenés que puro pensar Que con el método Te vamos a hacer reaccionar No es algo psicológico Ni tampoco un anónimo Son solo letras reflejadas en el papel No te pedico como aquel entonces Ponte tu a ver y a comprender Lo que pasa Si lo entiendes Se forma esta real raza Tratando de cazar a astros Estuve a punto de dejarlo todo No encuentro modo Aunque por los lados Ya me golpean con los codos Estúpidos ilusos Jamás dejaré esto de lado Es difícil entenderse Contigo y comunicado Sé que ocultas eso De niña a niño delicado Mejor más cuidado Mejor no aparezcas Siempre quieres celebrar Aunque no lo merezcas No puedo culparte Por tener esa actitud Si el mundo está cagado Es por weones como tú Al ataúd Cero virtud El rap es cosa de actitud Sin paciencia Y encuentro en más de una similitud Y punto Seguido aún Hay recorridos Y no creo en la cruz Es porque estoy agradecido De mi escuela En donde profesores no figuran Pero hay drogas Donde realidades desfiguran Y deambulan Más que aspiraciones Sueños rotos Los bañaron hasta con agüita de porotos Somos pobres pero no jamás tontos Para mí una palabra vale más que mil fotos Rezar por pensar es el silencio de otorgar Recibir el zar de mi cultura el mundo es chico igual Vamos a ver tu visión frente al mundo va a cambiar Es posible que con tiempo muchos van a desconfiar Rezar por pensar es el silencio de otorgar Recibir el zar de mi cultura el mundo es chico igual Vamos a ver tu visión frente al mundo va a cambiar Es posible que con tiempo muchos van a desconfiar Con la respuesta Con los sentidos alerta Que luego me contesta No estoy me fui a la cresta Y me aislé Con mi música para hacer de lo mal un bien Viene el resultado dedicado al cien Y bien consciente Pa' no hablar pestes Deficientemente Es lamentable siempre Reparo a punto Y mi rima en tu cráneo Sobrepaso pensamientos En la base voy flotando Entiéndelo De una vez tu escándalo No sé por qué me fui a la cresta y regresé De una buena vez Ves que fácil se me hace Darte la rima o el pase Yo no paso que otros pasen Me gusta dar clases Hip Hop mi ámbito Mi visión, mi todo Tanto que decir yo Y estando solo Busco el medio, busco el modo No la moda, corre solo Por la nada o por el todo Yo y el Hip Hop uno solo Con la respuesta Con los sentidos alerta Este método riseta 2010 año Como la hueá Pensar por pensar Es el silencio de otorgar No recibir es dar de mi cultura El mundo es chico igual Vamos a ver Tu visión frente al mundo va a cambiar Es posible que con tiempo Muchos van a desconfiar Pensar por pensar Pensar por pensar Pensar por pensar Pensar por pensar Vamos a ver 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 Recordando la música negra Que ahora te hace un blanco Porfa no digas alto Al tono Al corazón de plomo Que ya no lloro como antes En la misma sede principiante Dejé el príncipe Y me quedé con el piante Igual me informo Seguro estoy que no soy un estorbo Mi lenguaje me lo echo al hombro Hombre Tenaz con tenazas Mestizo de raza Crecí moviendo televisión en una plaza Seguro No nos quedamos con esas movidas De voto seguro Perdón era por tu seguro Ahora con el capital Hasta tu vida tienes seguro Nos hacen comportar inseguro Y no andar tranquilo por la puta vida Por el paparazzi que espía tu intimidad No hablo de lo sexual O si no me desviaría más de lo normal Soy carnal como tu piel Mujer que busca el eje Las abuelas son las que tejen Y las que te marcan como ese cigarro No creo que estemos hechos de barro Que el diosito no haya dado la mano ¿Seremos un experimento? Bueno no lo tengo bien claro Dudo como todo ser humano Como la última pieza de este tema hermano Es una pregunta sin respuesta En un lugar donde el dinero siempre cuesta Cuesta en escena mi estado emocional Ocupo el medio como una droga medicinal Es una pregunta sin respuesta En un lugar donde el dinero siempre cuesta Cuesta en escena mi estado emocional Ocupo el medio como una droga medicinal Un mundo entre copas y se olvida mis problemas Un mundo con problemas y otro fin para hacer temas No me mandes a comprar que me quedo con el vuelto Una pata en la raja no es un asunto resuelto No vuelvo porque nunca me he marchado Un niño sin corazón con el cerebro marchitado Y camina pensando en el hoy no en el ayer No piensa en el futuro porque así puede llover y perder Una buena oportunidad Un borracho que pide solo algo de dignidad Veo todo desahogo para aquellos que están locos Viviendo en un momento selecto que es para pocos Así es mi paraíso hedonista Una vida paralela frente a este buen cronista En las pistas relatar historias De muchos que la sociedad los mira como escorias Wow, es una pregunta sin respuesta En un lugar donde el dinero siempre cuesta Cuesta en escena mi estado emocional Ocupo el medio como una droga medicinal Wow, es una pregunta sin respuesta En un lugar donde el dinero siempre cuesta Cuesta en escena mi estado emocional Ocupo el medio como una droga medicinal El destrupador me tocó en la sucia sello Como la F.E.A.R.C.O.D. La cochinada y la lucha de ellos Deja que interceda yo por vos Con esa voz no puedes Pasa el micro a mis redes No ves, nada más falta que pruebes Un breve cortometraje de jueves Debes escuchar Suelen irse por el lugar Equivocado me han contado Que si le das al clavo Nadie te reclama A un lado Por el momento siento el temple templado El pen erectado Dime como está cortado El poder de Dios no es más que el poder del dinero Vaya a saber porque mierda me llama no mero Eso espero Que pruebes esta droga sin miedo Como lo hace para las fotos Cecilia Oviedo Encomiendo Solo lo que yo puedo hacer De otra forma las salidas Desaparecer Volver a amanecer Motivación a calla y sobras Equilibrio métrica Desforma mis obras Manifestaciones claras Si quieren tomarle forma Buena norma Tu estorba Tu pura ropa Que adornas Siente como mi flow Te desborda Dime si la ves gorda O es que no quieres mirar Yo desordeno Prendo y vuelo Corto rap con homero Bajo suelo Atajo hasta el más mínimo Si no hay lo bueno Ya estamos En contacto siempre con el altavoto En autóctono del ritmo padre Al microfono Comenzar siempre cuesta Bueno siempre es complejo Deja ese problema Con el espejo Pendejo De la sociedad otro reflejo En consecuencia Un desperdicio Un reflujo Me doy el lujo De tener un cerebro En comparación por esa mierda Celebro Bro Al menos son dos Y eso es algo Frente a la moneda Sé que nada valgo Mi depresión verbal Hace que lleve este desorden Como algo normal Desorbitado de este orbe Con una resaca eterna Soy tu imagen paterna O algo así Estos muchachos Ahora se alternan No se turnan No se Llámalo como lo quieras Haciendo música Encerrado en la loquera ¿Qué esperas? Que venga a darte Un sermón Hablando de libertad Si ni te paras del sillón Porque Está hipnotizado por la tele Porque La verdad siempre nos duele Porque En Chile gobiernan conformistas Y yo cagando Encima de mis pistas Un desahogo en pleno ejercicio puro No creo que me superes Solo porque andas duro No lo dudes Es una de mis variadas virtudes El juego del rap Tiene que ver con aptitudes Hijos de puta No mejoran ni con fe Jesús desde la cruz Vamos y bebe un café Que yo Resucito siempre En cada mañana Siendo otra persona Cada vez más extraña Eso no ¿Cómo me lo beso? No Acuérdalo Por la ventana No te venden marihuana Por la ventana Solo zapeo a tu hermana Por la ventana Del gogle hoy ya se profana Nivele mana Luego anda a echarte tana Enciérrate en cana Y mejor asegúrate Si el cupo es limitado Luego mejor Apresúrate Como MC Eres muy buen oyente Esto va caliente Sientes el oriente De esta ciudad Que sueña con la inmortalidad La madurez No es problema De natalidad Con orgullo llevo Mi nacionalidad Un par de botellas Pierden la racionalidad De esta mentalidad Señor No tengas piedad El tabaco me calma Un poco De esta ansiedad Verdad Si tengo que mentir Lo reconozco Y reconocer Es un paso Para no dar asco En mi mundo No solo rondan Algunas cervezas También rondan Recuerdos y falsas promesas Van a rodar cabezas Haciendo algo normal Caminando de la mano Con la niña Imoral Dejándome llevar Somos como pimienta y sal Por la ventana Te aseguro Que se verá Mala panorámica Que no suele ser Argo armónica Entre líos de amor Sexo Drogas Con verónia Por la ventana No te vendes marihuana Por la ventana Solo sapeo a tu hermana Por la ventana Del gogle hoy ya se profana Mi pelemana No es Juan de echar tetana Por la ventana No te vendes marihuana Por la ventana Solo sapeo a tu hermana Por la ventana Del gogle hoy ya se profana Mi pelemana No es Juan de echar tetana Stop En este juego marca crédito Son tantas las etapas Que te lleva al mundo intrépido Distinto a lo contrario No he encontrado falta mérito Tan solo lo que deja nada Al cual ya somos equitos Decrépidos, intrépidos Una forma de llamar Si existe una palabra más exacta Dime cuál Si existe una persona Que la mano va a tirar Lo siento más de claro Es que quieren infamar Entrar en zancos altos No tan fugaz Jugar de franco Paso No seas voraz Un gusto amargo Insano Saborearás Vas a cortar nexo Vamos contra el ras Plasta, plasta Pastas de merodear Encierra dientes gruesos De más soviar Lugido todo intenso Te va a sonar Vamos lo que ostento Nunca ser monial Por la ventana No te vendes marihuana Por la ventana Solo sapeo a tu hermana Por la ventana Del gogle hoy ya se profana Nivel emana Luego han de echarte gana Por la ventana No te vendes marihuana Por la ventana Solo sapeo a tu hermana Por la ventana Del gogle hoy ya se profana Nivel emana Luego han de echarte tana Puede disparar un mentiro Eso es todo lo que necesito Una vana Siempre mortal Pero a Jenna le gustaba divertirse Y para ella Eso significaba drogarse La droga es música Y la música es droga Esta soga Lucida No se cataloga Quien ahoga el beat Mister Robles en el beat Dame bombo y caja Pa' envolverte dentro Un hip Déjalo sonando ahí Que con one whip Smoke y mucho rato A la fuck week Es el efecto De nunca Estar consciente El concepto De rapear Siempre es bien Lo que siento Saca la inspiración De adentro Amo a María Pero no la del convento Momento Ignacio el big boss Siempre atento Fiel a mi hip hop Como Patricio el pavimento Aliento Dame aire con el instrumento Drogas, colación Vitaminas, alimento Toma asiento Deja relatarte una historia Pablo Esteban Explica de métrica Y de memoria Yeah De la mano con escoria Pasillos con euforia El verde amigo Al platillo cual chicoria Quiero ver ser No perder Pensé Verde De arder Desaparecer Antes el amanecer Rancagua Chile Esta es mi zona Pruebe los misiles Política en la lona Yo Yo Sigo fiel a la música Contigo no lo fui Al tiempo Dale al tiempo Es así que me instruí Nido de amor que armé Con el odio destruí Una depresión endógena Que mal distribuí Por calles Donde no se merecían historias De buenos y malos momentos Basadas victorias O glorias militares Junto a desfiles patrióticos Rancagua una ciudad Habitada por histéricos Surprende Como si esto ha sido lo único No sé por qué Todo lo que haces Lo haces público Prefiero ser un guacho Que un hijastro El hijo no le debe respeto Al padrastro Rastro En la relajación que obtengo Depende de mi ánimo Jamás me entretengo Mantengo Siempre mis modos vigentes Por eso me rodeo Casi entre inteligentes Eselectos de tele Son solo artefactos Son falsos Como de política Los pactos Mi corazón se ubica Más abajo de mi pecho Soy feliz aunque no tenga Pa' pagar el techo Psychotropic Música hipnosis Ecstasy Pipsing y elisis La vida aquí es fácil Versátil cuando un bombo Es volátil Cuando el humo Llega gratis Y el hip hop De la mano Trae mi lápiz Y al rolar Me siento happy La diferencia es que al rapear Me siento un papi Zipo Valplacer un pito Método es el tipo Del bajo en el equipo Psicología en el sitio Escribir Fumar Para el delirio De la ciudad De los glirios Para descansar del martirio Vivir tranquilo Verás como alucino Música Venus y vino Tiene sentido Como fumar de lo prohibido Trotar de mi rap En dirección Cualquier destino Locura Los Charlie Presionar el gatillo García De las gracias Por poner el pestillo Psicotrópico Músico Humo del rap Es el auxilio En tu caso Te daría el exilio Dejaría un silencio Pa' que sintiera mi ruido Pa' que vea mi locura Que tiene sentido Que todo lo muerto Lleva en el cuaderno Así Mato a cualquier cretino Fácil modo Del que saco estos tonos A los reyes los destrono Porque no son más Que series de TV Mejor un porro CNP cachorro No decepciono Si me pide que expupa el micro Le escupiré a todo Todo y siempre Y cuando sea necesario Si hay odiosos Los famosos Son los mismos de años Sin percibir un daño Sin recibir salarios Varios ya mezclaron Al MC Con el que mezclan la radio Factor y factor De mi rabia diario Ahórrate los comentarios Ya somos varios Que piensan igual Juan Aguja con las reglas No tienen idea La mierda que craneen Mientras adiestras La música Te hace devolverte Por la yesca Con estas mentes Antilúcidas Quizás la idea crezca No tengo una razón Para hacer rap Y tengo Lo que el MC necesita Para el rap cuerdo Letra sólida Que abrieta el perno Querís verlo No basta solo con vestirlo Ajá Sí Querís verlo No basta solo con vestirlo Querís verlo No basta solo con vestirlo Ajá Querida unida es partidaria de la legalización de las drogas Creemos que su situación de ilegalidad es fuente de todo tipo de problemas para los consumidores Y también para las redes que se convierten en redes mafiosas y en ese sentido mantenemos Una reivindicación de la legalización Y... Y... El biométodo En la sucia sesión Con cien frases bajo la lengua Con cien frases bajo la lengua Once puntos de tiniebla Ando en vuelta y vuelta como ruleta A punto de albar de mí La hija de puta toca la puerta La suerte llega si no la busca Si no la encuentra Honorable centímetros de pintura en la muralla sin daño Con gente de mí la vista como un vivos en micro Hacen la hora en el estadio Mientras escribo sentado en el baño El coeficiente intelectual ha cambiado al pasar de los años Y tú me dijiste Te lo entendiste Bien Cuando lo aprendiste Bien Te diste cuenta Para qué sirve Fue tu consuelo Cuando estabas triste Tu risa Tus chistes Vas firmes Si existes Que si alertes Estés donde estés Verás a seres serpes Ves que dura ves Entiendes Uno de tres se pierden Cinco de seis no sirven Ven no rinden Bien se extinguen Eviden ser rapper Del set Del set Ya basta Esta subasta Ya basta Entra Pagala pues Sobre la cuadra Ladra Perro que muerde Se acobarda Siempre se retarda Se resguarda Ya basta Esta subasta Ya basta Entra Pagala pues Sobre la cuadra Ladra Perro que muerde Se acobarda Siempre se retarda Se resguarda Te calienta Te calienta el sol Saca los cachos caracol Él no se esconde No lo persigue La Interpol Él solo vive En una realidad de mol No conoce de vergüenza Y aclara que Dios es vol El pulpo ese Tanto que nos hizo ver El mundo es una pecera Aún no lo puedo creer ¿Tú lo crees? Si ya no es cuestión de verdades Este tipo de tontos Adueña de identidades Lagartija Con la madre Y con la hija Cortaría tu cráneo Y lo pondría en una valija ¿Te gusta? Hija no aspires una sortija Querías matrimonio Y te quedaste con la pija Bueno Todo tiene un precio Y es así Las ganas te apoderan No sabid lo que así Canalla Eso del Don Juan Es del medievo Si fuera Satanás A todos ellos Me los llevo Ya basta De esta subasta Ya rastra Entra Paga la puerta Sobre la cuadra Ladra Perro que muerde Se acobarda Siempre se retarda Se resguarda Ya basta De esta subasta Ya rastra Entra Paga la puerta Sobre la cuadra Ladra Perro que muerde Se acobarda Siempre se retarda Se resguarda I remember When I told him I remember When I told him I remember when I showed him I remember when I showed him No es strip tips, esto es rap party, aprende Ya sé que te confunde, mi volacto ofende No enjebo, incluso hasta el agua prende El novato no cambia de tónica, siempre la vende Todo cambia, nada vuelve a ser normal Yo no vivo del pasado, aunque odiemos a Pinochet y a Guzmán No soy superman, me llamo fan La consecuencia de un MC para encajar en el refrán Ahora bien, desempeño un papel algo práctico Sé del origen de tu comportamiento errático Ocupo drogas como el exo entre el cielo y el infierno Tendré que aprovechar ahora que se fue el invierno Porque soplan nuevos vientos No encuentro el elixir que despierte estos sentimientos Dormidos por algún motivo o suceso En vez de avanzar siempre pasa en retroceso musical Porque nunca sea motivao' Es hora de que salgan de su universo rosao' Pollo obao' disculpa por ser pesao' Debo ser severo porque en mi vela he casiao' No es strip tips, esto es rap barfi' Aprende, ya se que te confunde mi volato, ofende Longevo, incluso hasta el agua prende Novato no cambia de tónica, siempre la vende No es strip tips, esto es rap barfi' Aprende, ya se que te confunde mi volato, ofende Longevo, incluso hasta el agua prende Longevo, incluso hasta el agua prende Novato no cambia de tónica, siempre la vende Siempre la vende Y la vende Y la vende Y la vuelva a vender tón rato Y la vende Y la cera Hum Sin complejos de dislexia solamente estando sobrio Aunque normalmente siempre me verás ebrio Vengo con trampa pero vamos quien lo nota La ñoca y los amigos en stock pagan tu cuota Es raro como Doña Pete y sus bureles Podrías esconderte entre medio de los laureles Diego es mi amigo, tiene un agudo olfato Ahora soy capaz de aburrirme todo el rato Un garabato, novato, cesante y con profesión pierdando pato Dejaron la carnicería a cargo del gato La policía me odia porque entro en desacato Mis problemas eran cosas del pasado Mientras tenga plata para estar anestesiado Quien es digno de morir ajusticiado En manos de un precoz asesino desquiciado Soy la anistética que no tiene tu métrica Tampoco la tendrá una miseria que es estética y estática a la vez Como un revólver sin balas Lo siento angelito porque te corté las alas Demasiado mero para ustedes camaradas El resto de las caras siempre quedan amarcadas Suele ser así porque todo no es perfecto Digamos que no tomé el camino correcto Llegamos a poner la música en el lugar Tengo la canción, la consecuencia cambia el track Trajimos tardes de ocios pa'l cretino La carta en el sobre sobre lo que te dijimos Claro, cigarro en mano, cifra al barro La música ya está puesta y esta es donde disparamos Salve el medio, no hay remedio Se introduce en tu cabeza y pienso que son simples piezas Para un juego tan complejo Ármalo si quieres, desármalo si puedes Métricas para hieles o abejas para mieles Tienes un segundo, ya pasó, ¿qué quieres? Soy coleccionista de mentiras, sea que vienes Tienes la obra maestra puesta en todas las paredes O tantos cuentos como en la esquina redes Alrededor de mi sudor hay rima haciendo presión Frecuencia 2, si te dolió no hacerlo como yo Es normal, pienso como conexión cuerpo-cerebro Cerca de lo lejano, son bullicio del silencio Todo esto es para ti, adorador del oro Sonoro tren subterráneo que los lleva a todos No hay distinción clase o color, alcohol, sí hardcore En honor a nuestras frases, las vivencias de hoy Sabes que es así En la sucia sesión, canabisión, la caverna En la sucia sesión, canabisión, la caverna En la sucia sesión, canabisión, la caverna Vaya día Llego como 25 años de mi vida Sin usar aguina, solo tomé medidas Por esa weá, paso tu fila Está en la rima que se perfila A la medida del que se mida Ya no hay diámetro con Diego Tu mejor hardcore se apila Los capítulos terminan Como madre con sus hijas Los raperos sin sus rimas No son nada y nada que se diga Se parece a mí, tú matí Mátame o te mato a ti Fíjate en la calle así Luego habláis de mí, despierta Oye, oye, mira Homero, culiao Oye, oye, por favor, despierta Te cuento algo Este culiao nunca despertó Pero soñó y me dijo que te patió Y te paseó como guagua en coche Vandalismo terrestre de noche Te raya la cara, no quieres roces Pero puta, que sobran poses Quiero pensamientos, no voces Quiero letras buenas, no rebotes Quiero y dejo de querer Aunque no lo notes Torceras para mí Problemas son películas pasajeras Ser como el hip hop pajero Que me patea Prefiero mi suciedad en la sesión Sesión de ideas Diálogos, no logos No somos todos menos cualquiera Mantén tu nivel bien lejos de los niños Hace que tus rimas sean tu mejor amigo El mejor testigo Tu peor castigo Lo hacemos de antes de estar detrás del ombligo Mantén tu nivel bien lejos de los niños Hace que tus rimas sean tu mejor amigo El mejor testigo Tu peor castigo Lo hacemos de antes de estar detrás del ombligo Tengo más pastillas, otra humillación como a casillas Es tiempo de que no te fijes solo en zapatillas No estará bien si a los 30 años no tienes empleo Tu historia es fascinante pero hasta ahí no más te creo Las horas en el aula las pasé solo en recreo No pidan tanto si no tengo ni uno Fríos parlamentos más que en las noches de junio Hip hop lo mío y vos solo Mantica chuño Siempre supimos que lo tiras a la chuña Otro conflicto entre skinner y arturia Mana conducta, tengo pulmones de alquitrán Irritan, imitan, no pueden encontrar más Con la vuelta hice las bases con las bases Ella no aprendió porque faltaba las clases Y ese es otro caso para el señor latín Mi léxico no es bueno, ebrio, mejor hablo en latín Y se le pegó incluso el Espíritu Santo Predica y no practica ¿Quién me lo explica? Un versículo fumado por mi clica nuevamente Buena tu música pero escasea de mente Escasea de mente Solo un ritmo bueno, solo una voz buena Cero cerebro y por eso cobray ¿Cuánto cobras por callarte que te pago al toque? Mantén tu nivel bien lejos de los niños Hace que tus rimas sean tu mejor amigo El mejor testigo, tu peor castigo Lo hacemos de antes de estar detrás del ombligo Más de tu nivel bien lejos de los niños Hace que tus rimas sean tu mejor amigo El mejor testigo, tu peor castigo Lo hacemos de antes de estar detrás del ombligo Si quiere bailar rollo, otro fiesta Si quiere bailar rollo, otro fiesta Me aproximo hacia la droguería más cercana Entiendo que tu mayor logro fue estar en cana ¿Hasta cuándo? Junto yo Se conforman con poco Sueño con convertir en droga todo lo que toco De menos a más ha crecido esta vaina Contento como un catador de vallainas Los versos más sinceros esta noche La negación tuya fue porque no tenía coche No tengo ni para donde caerme muerto Soy el avión que no llega al aeropuerto El barco hacia el puerto El cazador detrás del muerto Disculpa si te cago con el vuelto Hip Hop mi droga la tuya es masturbarte Lanzo otra rima pero para perturbarte No fue un arte Porque humillarte es mi arte Esas peleas son y serán punto aparte Y por eso ya no me hago problemas Espero que mueras ahogado con tus flemas Salir triunfante después de cada canción Año tras año con la misma inspiración Y por eso ya no me hago problemas Espero que mueras ahogado con tus flemas Salir triunfante después de cada canción Año tras año con la misma inspiración Bueno disculpa si es lo que quieres por ser un borracho He vacilado a tantas que ya ni las cacho Soy un cacho para vos entonces ódiame o ámame Por donde mismo me las mía Olvídame y olvida los problemas de la vida Las cosas nunca fueron como salían en la Biblia Por eso el cura pierde su condición de santo El delirio aquí comienza cuando lo escribo y lo canto Lo espanto tanto tan pronto La vida me sonríe solo con más de mi monto Alguien comiendo mi cuerpo ya está mi espíritu Drogas y drogas pero sin actitud de ímpetu Cannabisión escuchaste bien amigo La calle más que un incondicional testigo Es pensar por el bobo que no piensa Termino la estrofa pero esto recién comienza Por eso ya no me hago problemas Espero que mueras ahogado con tus flemas Salir triunfante después de cada canción Año tras año con la misma inspiración Por eso ya no me hago problemas Espero que mueras ahogado con tus flemas Salir triunfante después de cada canción Año tras año con la misma inspiración ¡Gracias! 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 Y no hacerlo por quererlo Mucho más que cantar y escribir lindos versos No hacerlo por hacerlo Y no hacerlo por quererlo Es rápida la iniciativa y no queremos perderlo No hacerlo por hacerlo Y no hacerlo por quererlo Vaya mi cabeza ahora suele requerirlo Muchos no reaccionan De ahí a confundirlo No creo en retirarme menos lo hace Andrea Pirlo En los inicios me encontré a diversos tipos El tiempo hizo con la moda Varios prototipos Patrones a seguir para nuevas generaciones Otra inspiración para mis primeras canciones La población se convertía en algo oscuro Presos de la droga de eso estaba seguro La gente caminaba sin un destino alguno Los días van pasando y pasan los días de ayuno Cada vez que observaba, relataba Preguntaba por la fe y donde mierda estaba Despierto en esas noches solo me quedaba Los años pasan, se ven en disipiente barba escarba Ahora vivo la vida a concho Más agradecido que el mismo compadre Moncho Compito, pero no para ganarme un pito Compito, porque neuronas me derrito Un cómplice, un testigo Acido nervio, riseta al 12 delta Aún tengo ese cassette de gente esquilta Por mencionar un referente Cultura es como vives, alguien piensa diferente Sin embargo hace un aprecio trae hardcore Necio desde mi inicio, el piso giro en torno a la competición A la rata barata le gustaba dejar la pata en la tocata Pero no le servía de nada, yo disfrutaba del acción Mientras que afuera mona ya se lucía con bombas que no valían la pena Represale a lo enazlan en la plena Así conocí a gente que vale la pena Maduro buena, Maduro alucina con las casuelas de la abuela Es difícil, el tiempo se hace corto Es la oportunidad de aprovechar esto aposento Muchos miraron mal, a tanto de esos trenco bajo el umbral Bajo el último asiento, bajo vacío llamo a ese lugar muerto Todo contento escribiendo hoy en la habitación Lugar en el que no me voy a perder la función La sesión, que son momentos de distracción De inspiración, de pasión, de sentir una relación con el cuaderno Llámalo lugar de encuentro Topece con la piedra más de una vez Pero si hay quien es que un dos tres Viviendo el día a día, el cemento a cemento Topece con la piedra más de una vez Ya aprendí que pa' lograr esto hay que ser honesto No hacerlo por hacerlo, si no hacerlo por quererlo Que el mensaje es claro, hazlo si lo llevas dentro No hacerlo por hacerlo, si no hacerlo por quererlo No hay que fingir, ya hay que actuar con sentimiento No hacerlo por hacerlo, si no hacerlo por quererlo Mucho más que cantar y escribir lindos versos No hacerlo por hacerlo, si no hacerlo por quererlo Es rápida la iniciativa y no queremos perderlo My life is all mixed up God bless the child Can't earn a penny For his own cup Because I'm so unattain Pobre de la piqueta en mi mano Pobre del micro que tome, pobre de ese cristiano Que reciba mi rima temprano Malditas se me van, aquí todo me huele insano Vuelve el titán, claro, que afina cuando me disparo No me digas los métodos, los tengo al lado Los tengo para mi MCs, atrapados por mi frenesí Estoy acostumbrado a hacerlo así A deducir cuando conducí, cuando consumí Los rones, la partilla, hasta las zapatillas las perdí A Dios piada por mí, o resolvió el enredo de la iglesia Por un buen money, no es por Mar Anthony Ni las cenizas de John Kennedy, Hip Hop Palenem Y el novato no cambia de tónica La misma crónica, mente electrónica Así que siga la corriente utópica Yo aquí con mi lógica hago escuela La bucina suena El callejón que inventas para aparentar lo que tú no eras Aquí no llegas ni apenas Me rascuñas los tubillos cuando salgo de la escena Cada vez que siento rap disfruto el rato El ojo en mi cabeza y acuso de la parada Me gusta este suculeto, no marco el chocolatón En la patilla, hasta las zapatillas las perdí Cuando pierdes cosas te das cuenta cuánto valían Y así veo que un par de vaginas me distraían Doy vuelta a páginas tan rápidas como tus relaciones Tan inmerso así escribo mis canciones Vamos Delta Los bares los esperan, siempre quiero un trago Hoy mis ganas me superan y por eso Cada vez que siento rap disfruto el rato La mesa está servida, mierda, yo te lleno el plato Lo sé, por ende muchos aquí me avergüenzan Aún hay tiempo, espero que ahora se convenzan Si existe Dios, por favor a ellos sálvalos Y sálvame a mí, obedece a tus escándalos Cada vez que siento rap disfruto el rato El humo en mi cabeza y abuso del aparato Y del tabaco también Conciencia negra más que el interior de mi pulmón Sal del camino Pokémon Debo resolver conflictos, debo reclutar adictos Debo pensar en escapar como convictos Quiero reinventar el caos, cada vez que muere un piscis El hombre crea, cada vez que se ven crisis Cada vez que siento rap disfruto el rato El humo en mi cabeza y abuso del aparato Y del tabaco también Me gusta este suculento, amargo chocolate Con el apatilla, hasta la zapatilla la perdí Soy desagradable por naturaleza Espero que este año crezca más maleza Es tan así que me cago en la Navidad Agradece que tolero ver tu felicidad Con la igualdad solo tuve algunos sueños Deseo matar con mis manos a los dueños Mientras Dios sin un empleo y sin dinero Al menos me queda el alter ego que es Homero Primero, sin posibilidad alguna De ver en ese número del loto mi fortuna Ya que no juego la suerte no es el amor Soy humano y a veces también siento temor Con el tiempo veo como se trizan mis dientes Soy pecador al igual que tú porque nos mientes Menos mal que solo van los años Entre caños y demasiados rostros extraños Miren en marcha, en el lugar están Frente a la identidad, dale claridad De otra mitad, un tag extraviado en las calles de la ciudad De seguro volverán Es difícil de explicar tantas palabras No dejan respirar Raspa la garganta Por instinto se dejan llevar Suelta el sonido que derrite la acera Dime para qué guardar las penas Deja que suene sucio Libérate del ocio Es necesario el día a día Pongo pruebas a este cuerpo enfermo ¿Cuánto aguanta? Si el corazón está que falla Solo graba a quien seguirá las huellas La realidad no esperas Más de lo que quieras De estas personas terceras Imposible librarte de la palacera Pongo pruebas a nuestras huellas dactilares Por toda la escena Si te complico compílalo Captúralo, táptalo Entro como freestyle en la noche dando escándalo De improviso, sin permiso, suelo, piso y paso Como llego por tu casa Rimo hasta por si acaso ¿Qué cosa? Humo negro entrando en tu fosa Yo entre en el micrófono Pa' despachar las prosas Se desechan pensamientos de viejas cosechas Ya están obsoletas Como frases incompletas Tantas cosas Salen de mi boca Te colocan arriba Y luego las coleccionas Convulsionas al instante Guarda mil en gran tu estate Escucha el ruido que hacemos Vamos cien paso adelante Toma nota Somos cáncer, severo, hematoma Que no te toma en serio Ni a ti, ni a tu mula Tropa, viento, espopa, rima En tu pop las asoma Sobra Las obras callejeras que yo traje Y tú las tomas Si, si Si, si Con sonido rascabuino Escuchalo Va así Con estas tres almas Severa Intoxica en humo Imagínate Ajá Así es Se acabó ¡Suscríbete! 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 Gracias.